¡Hola chicos! ¿Veis la camiseta que llevo? Porque voy a reaccionar a otro vídeo, pero en este caso no creo que sea un vídeo muy feliz, sino que no sé si conocéis la serie que Rakuten reportaje que ha lanzado sobre el Barça de la temporada pasada. Voy por el capítulo 7, donde el Barça va a perder contra el Liverpool. Ese reportaje a mí me gusta mucho, este tipo de cosas donde analizan y simplemente ves muchas más imágenes de cómo es la vida de los jugadores, cómo se preparan, de cómo son realmente, de imágenes que normalmente no vemos si estamos mirando un partido. Está todo tan cerrado, ni los jugadores dan entrevistas, ni son muy poco cercanos a la afición. Así que reportajes como este yo la verdad es que lo veo súper bien, lo veo que acercan al aficionado, a los jugadores y el fútbol y lo encuentro perfecto. Entonces el vídeo de hoy trata de una reacción de ver cómo los jugadores, supongo, cómo vivieron esa derrota, ese 4-0, ese córner que nos eliminó. Y bueno, en definitiva una temporada que acabó muy mal cuando tenía pinta que podía ser muy buena por cómo jugábamos y todo, es normal que terminase así. Vamos a ver el episodio 7 de Match Day, vamos a ver qué tal es. El capítulo dura unos 40-50 minutos y solo voy a poner los trozos más importantes o donde sean más destacados. No quiero que me lo cierren por copyright o algo, así que voy a poner una pantallita aquí pequeña para que imaginéis de lo que estoy hablando, pero vais a ver casi solo mi bonita cara. Fue la centrada, el tercer, ha marcado la Roma, el tercer, ha marcado la Roma, el tercer. El año pasado ya no se eliminó la Roma. Fue muy duro. Manolas. Nos relajábamos, nos confiábamos. Otra noche de mierda. Pensábamos que ya estábamos en la final y ese partido te demuestra lo que es la Champions, ¿no? Diez segundos, dos minutos, tres, los minutos que sean, estás desatento. En la Champions tienes que estar concentrado. Y hablan del año pasado, como este año no va a pasar. Está viendo mañana cómo va a estar el campo, relajación, no creo que poca. Relajación poca. Tres horas para el partido. Es que el 3 a 0 ya fue injusto. 90 minutos se paran al Barça de la final de l'1 de juny al Metropolitano de Madrid. 3 a 0 a la nada y dos dels millors jugadors de l'equip rival lesionats. ¡Espanú! ¡Espanú! Las imágenes son increíbles. ¡Espanú! 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 Vean esas cosas, las que me referí al principio, que puedes ver. Increíble. No sé si se ve. Recordad, porque Roma fue culpa nuestra, de nadie más, que no pase lo mismo. Eso fue culpa nuestra, de nadie más. Sí lo sabían. Sabían que no estuvieron concentrados en Roma. En su campo, chavales, en su campo. Deja hacerles sufrir. ¡Una, dos, una, dos! No sé por qué animo, si ya sé lo que va a pasar. ¡Galón en juego! ¡Comienza el partido de vuelta! ¡Taca una mano prodigiosa de Nésteggen! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y planta mano a la oficina del líder! ¡Pegado de Sergi! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Ese partido estuvo muy flojo! ¡Eso no va bien! Bueno, encara queda un margen de dos gols. ¡Pero empezaría un gol! ¡Habrá que sufrir un poquito más! ¡Minuto 7! ¡Para apretar todavía más! Queda con el partido, no que la entra en pánica. ¡Eso podía estalviar! ¡Que el Liverpool fes un gol aviado! ¡0 a 1! ¡Sí, por eso! ¡Nos ha marcado Sashi! ¡Robertson! ¡Este Stegen! ¡Ya te has fet al perillo una vez! ¡Este Stegen! ¡Pide Alba al espacio! ¡Messi lo ha visto! ¡La deja solo! ¡Suscríbete al perillot! ¡Este Stegen! ¡Ganamos! ¡Ganamos! a cero, 45 minutos. Vamos a ver qué dicen en el vestuario. Va al verde, vaya. Te aparecen suposo los fantasmas de Roma. Fantasmas. Jordi Alba llorando por el error que tú ves en esta zona. Una vez que se la quitamos la metemos un poco dentro, enganchamos con Leo y tiramos. Podemos entrar por el otro costado sin ningún problema. Se les ve derrotado. Los fantasmas de Roma es que se ven y ahora serán los de Liverpool y a ver este año qué pasa, pero los jugadores están cagados y aún íbamos 1-0. O sea, tenían que marcar dos o tres para eliminarnos. Empieza la segunda parte. 1-0 guanya el Liverpool, ha marcado Torigi al 6 de la primera, Rakitic. Jordi Alba, otra vez. Rakitic se la da mal. Es que entre Rakitic, no. Soy muy hate de Rakitic. 2-0. Minuto 54. ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Ay, con mucho! Bueno, pues lo hemos vivido desde Shakira como marca en el 3-0. Otro centro y Wijnaldum solo. Salta solo dos minutos después. Es que ahora a prórroga, pero queda toda la segunda parte. Mira que es el resultado y tengo tensión igual. Mati de Messi solo ante el motor. Acompaña Suárez. Sigue Messi, supera el primero. Batalla, cago a terra. Falta Mati Broga. Y atención porque es muy llunyana. Que Messi, solo Messi. Aquí no fem Mati. Uy, aquí viene. Borner, van andando. Mira, mira, mira. Mira cómo lo ve. Es que... Mira, mira. Nadie mira. Nadie mira, pam. Y ya puedes decir que no. Ya puedes decir que no, Suárez. Dis epic. Increíble. El gol más patético que he visto en mi vida. Y si... Minuto 79, 4-0, al carrer. Final. 4-0. Messi no se lo creó. Es que es... Era increíble. Nadie habla. Es que, ¿qué dices? ¿Sabes? En estos momentos. Sin duda de las peores noches que he vivido como fan del Barça. Solo Ter Stegni y Busquets van a agradecer a la afición. Y acabas con el mismo resultado, ¿no? Y es muy duro. El partido de Roma lo pienso muchas veces y lo preparé todo sabiendo, teniendo la experiencia del año anterior. Pues no ha servido de nada. Y tengo la sensación que si volviera a empezar, yo creo que si me he equivocado en algo, me volvería a equivocar. Pues suerte ya se fue, porque obviamente este año hubiese sido lo mismo. No cambió una. Para él ya iba bien. Y después perds un partido. Es que no es perder un partido, es como lo pierdes. Ell, más que ningú, pues estaba muy dolgut y muy triste. Porque no dan el nivel. Porque está triste, porque está él solo contra todos. Si hicieseis más... No estábamos jugando una final y nos dejábamos pasar por arriba. Por eso tenemos que pedir perdón. No por haber perdido el partido, sino por no haber competido por el paso a la final. Estamos en una final de Copa del Rey, donde tengo la posibilidad de poder levantar otro título. Final de Copa del Rey. Ya sabemos cómo termina, ¿no? Nada. Palabras vacías, porque después todo sigue igual. Luis Suárez viaja con el equipo, pero es baja y no podrá jugar. Lo de Luis Suárez también, que se borra. Una vergüenza todo. Y ahora la Copa. O sea, menudo capítulo. Todas las desgracias. Si no gana que sea por vivir mejor que nosotros, no por gana o por actitud, eso no puede pasar. Sí, los discursos lo saben. No por ganas o actitud, y después, ¿qué hacen? ¡Uno, dos y tres, vamos a! No, no me sale ni animar. Empieza la Copa del Rey y... Rodrigo... Salva Piqué. Ya empezamos bien. Gol de Gameiro. Al 21, es que... Y otro. Carlos se le guana Jordi Alba. Gana Jordi Alba la carrera. Y segundo, de Rodrigo. ¿Cómo te gana en un sprint Jordi Alba si es de los más rápidos? La verdad es que Jordi Alba terminó la temporada... Es que ni me acuerdo de cómo terminó el partido. La verdad, fue tan mierda que lo estaba viendo, pero... Al palo. Fuera. Jugador de Messi. Malcom, un jugador que Valverde olvidó y que cuando poco que salió lo hizo bien. ¡Como un jugador! Cómo fue en el lugar para la carrera, rematada a la Inglés. ¡Guantos! ¡Gracias! 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 Sí, la frontera, sube Sibesen. Nada. El Barça sigue estando, esta temporada, un poco caducado. No le sale nada, no juegan bien, juegan lento. Liverpool, Valencia, Roma... Dos años que llevamos y a ver este año, que tiene pinta que nos quedamos en blanco. Ha tenido un gran disgusto y lo mismo que le puede pasar a cualquiera cuando lo tiene en su trabajo. Sí, pero cobrando las millonadas que cobran, pues tendrían que ponerle más ganas, creo yo. De haber hecho una cosa muy grande, que es cada año disputar todos los títulos prácticamente hasta el final y de ganar mucho. Son declaraciones conformistas. Más ganas, pues más se exige. Creo que tenemos mucha calidad, un futuro por delante para seguir ganando títulos, pero hay que valorar todo lo que se hace porque no es fácil. Creo que estamos capacitados y tenemos una plantilla como para poder lograrlo, así que lo vamos a intentar una vez más. Lo vamos a intentar una vez más. O sea, este año contra el Nápoles toca ahora. Vamos a ver qué hacen. Y hasta aquí con Messi, que lo vamos a intentar otra vez. Se termina el reportaje. La verdad es que me esperaba que este capítulo fuese solo de la derrota de Liverpool, pero ha finalizado con las dos derrotas de la temporada pasada, que fueron patéticas. Tienen un discurso muy bueno de que no nos pase, ya sabemos lo que nos ha pasado, no sé qué. Y luego la actitud, el planteamiento del entrenador y eso no es bueno. Además, según él, pues lo volvería a hacer y se volvería a equivocar. Y es pues, entonces, ¿de qué te sirven las derrotas si no aprendes de las derrotas? Por suerte, al final lo echaron a Valverde. Setién, que llevamos ahora, parece que hay un poquito más, pero igualmente no toda la culpa era de Valverde, eso ya se sabía. El entrenador nuevo necesita activar a los jugadores, que de momento no creo que los esté activando del todo. Además de las lesiones que tenemos este año y todo. Y no aprendieron de lo de Roma y ahora a ver si este año han aprendido. No tiene buena pinta. ¿Qué os pareció la derrota de Liverpool? ¿Creéis que este año el Barça ganará algo? Yo espero que sí. Como mucho, yo creo que la Liga se puede ganar. La Champions la veo imposible. La Copa del Rey ya nos echaron. O la Liga porque el Madrid está igual de mal que nosotros. Sí que parece que están un poquito más regulares y eso, así que por eso estará difícil ganar la Liga. Dejadlo en los comentarios si queréis más vídeos reaccionando a cosas así. Me ha salido que estaba viéndolo y digo, mira, voy a grabarme a ver qué tal. Lo que lo han concentrado demasiado. Me hubiese gustado muchas más imágenes y muchas más cosas de lo de Liverpool. Y eso sea todo. Dejaros un buen like. Suscribiros a mi canal. Seguidme en mi Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Visca el Barça. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!